Caso cerrado 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 Ella la sacaba a tu nombre. No, entonces averigüé. Y había sacado una tarjeta a mi nombre, sin mi consentimiento. Eso pasa cuando uno está casado también. La madre de mi hija. A ver, yo le compro la cosa a tu tía también. Claro, a mi tía. Ahora, ¿qué vamos a hacer? No sé. ¿Y ahora cómo le van a pagar a tu primo? Es lo que yo quiero cinco mil para pagarle a su primo. ¿Tú qué sabes? Nada. Ella no sabe nada, lo de ella a comprar nada más. Ella no sabe nada. Yo no sé cómo la pusieron a trabajar conmigo ahí. Maldita la que la conocí. Entonces, ¿a qué viniste aquí? Bueno. Pues tú le pudiste haber dicho a él, mira, yo te doy el divorcio, yo te doy los cinco mil dólares. Porque yo no me quiero divorciar, doctora. Ajá, no se quiere divorciar. Porque yo, este ser, yo lo quiero. ¿Hay algún testigo en este caso? Sí, doctora Mez, yo tengo el primo de ella, que fue el que me dio los cinco mil dólares. Ah, ¿lo trajiste? Sí, yo lo traje. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted es el primo Omar? Desgraciadamente el primo de ella. Omar es mi familia. Enseguida, automáticamente, le mando los cinco mil dólares. Ella lo recibió y suelta a mi marido. A los días, bajan para aquí, para Miami. Si por mí hubiese sido, yo no le hubiese dado a abrirme en mi casa. Ella es mi familia y todo, pero ella no sirve. No, imagínate, ahora que no sirve soy yo. Ella no sirve. Ustedes no son muy felices. No, así como usted la ve, ella no sirve lo único que le importa es la ropita, como usted la ve. Yo no voy a comprar y comprar y comprar. Y quizá no le interese ni la vida. Yo voy a invitar a que pase a la sala al doctor Ángel Leal. Bienvenido. Oye, muchas gracias. Yo no me voy a ir. Sabemos claramente que cuando un padre no paga su manutención, el juez puede emitir una orden de arresto por faltarle respeto a la orden judicial. ¿Verdad? Es correcto. Por analogía, puede pasar lo mismo en una sentencia. Sí, porque... Por deuda, de tarjeta de crédito. Parte del proceso es que al final le pide al demandado que haga una declaración de su estado financiero para ver por dónde se pueden cobrar la deuda que ya la corte aceptó que se debe. Correcto. Y al no cooperar, está en desacato. No es común y no era común en Estados Unidos ver arrestos de este tipo. ¿Qué pasos pudieron haber tomado para ahorrarse este problema? Primero, se pudo haber defendido la demanda desde el punto de vista que posiblemente haya habido algún tipo de problema del Estatuto de Limitaciones, que en el estado de la Florida son cinco años después de haber dejado el uso de la tarjeta. Posiblemente era una defensa que él pudo haber puesto. De no existir una defensa real, porque estaba dentro del tiempo permitido y demás, haber negociado un arreglo con los acreedores que normalmente aceptan un porcentaje muy reducido de lo que se debe a cambio de resolver el asunto y cobrar el dinero rápido. Un acuerdo de pago donde se dice, bueno, le voy a pagar la totalidad, pero lo que se puede pagar son 50, 70, 100 dólares al mes. Y finalmente, dependiendo de las circunstancias, una bancarrota. ¿Lista para hacer la decisión del caso? ¿Te voy a dar absolutamente nada? ¿Otra cosa? No, ninguna otra cosa. Ah, voy a hacer la decisión ya. Ojo, todos aquí, en este gran país, más y más estamos viendo que hay arrestos por esta situación que tenemos ahora de la gente irresponsable. Parte de lo que está pasando en la economía de este país es la irresponsabilidad que hemos tenido todos, de una manera u otra, con los gastos y la falta de ahorro, de decir, gasto lo que tengo, no lo que no tengo. Te concedo la demanda de divorcio, considero que tu matrimonio está irremediablemente roto. Por ley van a compartir la custodia de las niñas, porque es la ley. Y busca trabajo, que vas a tener que trabajar. Y también, ella ya va a acumular una deuda de 5 mil dólares que le debe al primo. Y 5 mil dólares que le debe al marido, porque en el caso de ella, ella debe de 10 mil. Los 5 de... Se lo saque, va a dar a cabo de ti. La custodia principal de las niñas físicas la va a tener el esposo, porque él es el responsable, es el que sabe llevar la vida en orden y en prioridad. Y tú tienes que salir a trabajar para pagar todas estas deudas y mantener a tus hijas. He dicho, gracias, doctor Leal. ¡Caso cerrado! ¡Mira como... ¡No me voy a dar agradecido! Pásame a... Vengo a demandar a esta... Mariana, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué trajiste a Mariana, José María? Yo soy la amante de José María. No, no puede ser. ¿Este señor llegué? ¡No, desgraciado! Ignorante. Una cosa, ignorante no. Un tema que yo no sé cuál es. Bueno, a ti te dijeron que te arrodillaron. Que me arrodillaron, llegamos ahí al lugar, empezó a sonar el himno, cuando llego ahí al lugar veo...